Pero hoy todavía estamos tristes por el fallecimiento del maestro Jorge Macías. Nos ha pegado este año con bastantes amigos. Primero se nos fue el maestro Hedalesio, luego Jorge Macías. Y Jorge estuvo cantando en el melorio de Hedalesio. Ese es ser un ejemplo de la ingratitud por parte de no conocer bien a nuestros compositores. De pronto vemos con la misma piedra de Julio Iglesias y muchas veces no sabemos quién es nuestro compositor. Sí, tantas obras hermosas que hizo Jorge. Como Nube Viajera, Niña Amada Mía, Lobo, Agua Nueva de Cristian. Lástima que se ha saqué. Muy atrevida, ¿no? La de Agua Nueva. Sí, cosas muy bonitas. Yo tuve la suerte que Jorge escribió conmigo tres temas. Ahí los tenemos guardados. ¿Qué fueron, maestro? Apenas, o sea, eran nuevos. Estábamos apenas haciendo algunas cosas. Hicimos tres temas juntos. Y ahora, pues, igual nos promoveremos más adelante. Maestro José Alfredo, ¿qué tenemos que hacer para reconocer más a nuestros compositores? Que en la radio se diga el cantante, pero también el compositores. Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante que la gente conozca al creador. Esa es nuestra labor que estamos haciendo ahorita con las exposiciones. Es el rostro del autor. Ahorita ha sido muy fuerte allá en Columbo. La exposición. Tanto así que ya viene al aeropuerto de la Ciudad de México a la terminal número uno. La sala de belleza arte. No lo están abriendo para exponer el rostro del autor. Y que la gente conozca quiénes son los que han escrito las canciones. No tanto al intérprete. Que el intérprete tiene un trabajo muy bonito. Porque además las hace tan suyas que de repente la gente se confunde. Y como por eso dicen, la media vuelta de Luis Miguel. O este, hasta el gato viudo se lo ponen a Tatiana. Claro. Pues ha sido muy grato conversar contigo. Y más el fondo del maestro Jorge Macías. Jorge Macías. Muchas gracias. Al contrario.